Comienza Catequesis en Familia. El sacerdote jesuita, Diego Muñoz, nos acompaña a lo largo de esta hora. Catequesis en Familia. Ejercicios espirituales en Familia. Diego Muñoz les saluda. Estamos ya en el segundo programa de este tema, ofrecimiento diario por la humanidad. Ya este tema de hoy son como comparaciones populares para explicar el ofrecimiento diario por la humanidad. En la primera parte vamos a comentar esta realidad tan sencilla de ofrendas del día y luego el trabajo del día. En la segunda parte la cruz de cada día y una palabra un poco sencilla pero luego le vamos a sacar mucho fruto, ladrillo en la construcción del mundo. Bueno, en la tercera parte dos palabras que ahora parecen raras pero tienen mucho sentido. Enchufe y salmiento. Luego estamos en este trabajo tan bonito de poner alma de ofrenda viva a la vida y que la vida tenga no solamente una vida humana. Sí, que no falta la comida, descanso, la habitación, todo, pero que tenga un alma divinizada, una vida divinizada, orientada hacia Dios por la alabanza, la adoración, el agradecimiento, pero también unida a la humanidad por la fraternidad, la hospitalidad, el amor y el servicio a los hermanos porque somos todos interactivos y nos ayudamos con nosotros en este peregrinar de gracia y de vida hacia la humanidad. Por eso invocamos al Señor que nos ayude en este programa para profundizar en el ofrecimiento diario por la humanidad en este programa de hoy con comparaciones populares para explicar el altísimo misterio del don del ofrecimiento diario por la humanidad. Dentro de este momento ya tenemos la primera parte. Dentro de este momento ya tenemos la primera parte. Dentro de este momento ya tenemos la primera parte. Dentro de este momento ya tenemos la primera parte. Entro de este momento ya tenemos la primera parte. de ofrecimiento diario por la humanidad. Hoy, en esta primera parte, vamos a comentar ofrenda del día y trabajo del día. Imagínate que estamos en un teatro y hay unos niños que tienen un cartel y uno dice, ofrenda del día. Pero detrás tiene una pregunta y una respuesta. Hago yo la pregunta. Dios nos da cada mañana 24 horas de vida. ¿Qué debemos hacer con ese regalo? Bueno, te lo pregunto, Radio María. Responde. A ver qué responde este niño o niña en este teatrillo. Breve, pero rápido. La vida no se tira. La vida se ofrece así, Señor, hoy todo por ti. Bueno, damos gracias a esta brevedad. De una respuesta positiva, valiente y espenazada. Sí, la vida no se tira. La vida no es una basura. La vida no es algo de desperdicio. La vida es una hermosura. Y la hermosura no se tira, se ofrece. ¿Y se ofrece a quién? A Dios. Dios me la da. A Dios se la ofrezco. Y le respondo a él ofreciéndole lo que él mismo me da. La vida no se tira. La vida es una hermosura. La vida se ofrece así, Señor y todo por ti. La ofrenda la podemos repetir de mil maneras. Pero tengo ya la experiencia de que esta frase tan corta de Señor y todo por ti, que además se puede hacer moviendo los cinco dedos de la mano. El mellique, Señor hoy todo por ti, Señor hoy todo por ti, cinco, se lo enseñes al niño y al mayor también lo recuerda. Y en cualquier momento, si no sabes decir otra cosa en medio de un trabajo, Señor y todo por ti. Ya está. Ya está elevado a la categoría de respuesta al infinito amor de Dios. La vida no se tira. La vida se ofrece así, Señor hoy todo por ti. Bueno, ya podemos pasar a una segunda palabra en este teatrío catequético. Y vemos un letrero que dice, trabajo del día. Bueno, trabajo del día. Y la pregunta es esta. ¿Cuál debe ser el alma del trabajo de cada día? Bueno, pues ahí está la respuesta. Y a ver qué nos responde esta persona que tiene un cartel que se llama trabajo del día. Es respuesta breve, sí, pero con mucho contenido y con sencillez. El trabajo con amor es un árbol con esta flor. Señor hoy todo por ti. Bueno, pues es una comparación. ¿Qué cosa tan bonita es un árbol? Un árbol grande. A veces cecoyas giganteas. A veces castaños. Nogales. Nogueros. Nogares. Nogales. Bueno. Bueno, pues este árbol de la vida tiene muchas ramas. Y las ramas son muy diversas. Amor, alegría, ofrenda, horizonte, horizonte de universalidad, Señor, por ti y por toda la humanidad. Y profundidad desde mi corazón a tu corazón. Con esto mi corazón con el tuyo, Señor. Señor, sí, yo te doy gracias porque estas dos palabras, ofrenda y trabajo, tienen yo como una misma unidad, Señor, todo por ti. ¿Y por qué valor tiene esto? Ayúdame, Señor, que hay que vaciarse de sí mismo para llenarse. Dios al vacío lo llena y al lleno, porque no necesita de nadie, se queda vacío. Luego estoy jugándome la vida. Sí, una vida vacía, no. Una vida triste, no. Una vida así, decaída, no. La vida tiene un sentido porque va hacia Dios, con Dios y por Dios. Respondo con amor al amor de Dios. Y la ofrenda de cada día y el trabajo de cada día, si todo el día tiene cada uno su trabajo, pues conviene que cada acción de ese trabajo, con cierta monotonía tal vez, pero nunca es monótono decir por ti, esto por ti. Y que cada acto va acompañado de una velita luminosa, pequeña, que es, miro hacia arriba como la llama de una vela, pero también estoy iluminando a lo que tiene alrededor mi trabajo en la plataforma de la adoración y del servicio y de la construcción de un mundo de amor y servicio, porque trabajamos para la producción, para servicios útiles a los demás, para comer con dignidad el pan de cada día, porque dice el Señor que el que no trabaje no coma, aunque claro, están exceptuados los niños, los un poco más deficientes y los ancianos. Señor, pues yo te pido, Señor, que nos des esa ilusión en la ofrenda de cada día y una ilusión en el trabajo. Dios mío, y ahora mirando a todos los continentes, Asia, África, América y Oceanía, qué bullicio, con ordenador, con maquinarias, con aviones, con ejércitos, todo el mundo, ¿verdad? Pero, Dios mío, ¿cuál es el alma de tanto trabajo? Pon tu alma donde no hay o hay poca, que eso se llama una postulada de relación, que es poner alma, poner alma de ilusión correcta. Sí, trabajo por Dios, con Dios y para Dios y para bien de la humanidad. Señor, te hago ofrenda del trabajo de cada uno, te hago la ofrenda del trabajo de todos, y si alguno no sabe hacer estas ofrendas, yo en su nombre la hago, Señor, y todo por ti. Hablo en nombre de cada uno, porque para Dios no hay masas anónimas, para Dios hay cada uno como si fuera el único, pues Padre eterno, todopoderoso. Ahora mismo, desde este programa de Radio María, te hago la ofrenda del día, de cada uno, y te ofrezco el trabajo de cada día, para que sea una ofrenda de amor, alabanza, adoración, agradecimiento. Vamos, una ofrenda eucarística. Sí, en la misa ofrecemos el pan y el vino, pero la vida entera es una ofrenda de sudor, de trabajo, de cruces que vienen en el mismo trabajo, pero nada es inútil, porque está, diríamos, dirigido, apoyado, confiado en la providencia de Dios, que nos permite ser creadores y compañeros de creación en el mundo, para que cultivándolo y cuidándolo, tengamos ahí como la despensa de ayuda para vivir en fraternidad y en alegría, sabiendo que somos todos una sola familia y un solo pueblo. Sí, y por eso decimos en cada ofrendimiento, Señor mío y Dios mío, así es una primera frase del ofrendimiento, el Señor mío y Dios mío, pues a ti, Señor mío, que Señor tan grande, tú eres mi Señor, tú eres la resurrección, la luz del mundo, el camino, la verdad y la vida, la vida verdadera, el buen pastor, el pan de vida, la puerta de las ovejas, Dios mío, cuando digo Señor, Señor mío y Dios mío Jesucristo, que es parte del ofrendimiento, estoy diciendo algo muy grande, Señor, estoy hablando de ti, Jesús, segunda persona de la satisfactividad, Señor mío, y no quiero que nadie sea Señor mío, porque o somos servidores del Señor o somos esclavos del maligno que nos lleva al pecado y a la muerte, luego Señor mío, decimos, y Dios mío, Dios tres personas divinas y un solo verdadero, sí, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuando digo Señor, en el fondo ya me refiero al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, un solo Dios verdadero, aunque a veces pues nos dirigimos al mismo Jesús para decirle, Señor mío y Dios mío Jesucristo, te pido Dios nuevo, Señor, que la vida humana, esta diaria de trabajo, sea una vida divina y divinizada, y que no haya vacíos, ni tristezas, ni desalientos, como una basura, sino como una rebosura que se ofrece a Dios. Terminamos esta primera parte del ofrecimiento de obra de hoy, que es comparaciones populares y sencillas para explicar el agredimiento diario por la humanidad. Dentro de breves momentos comenzamos la segunda parte. Seguido es en la fe, constante es en la esperanza, el Señor no abandona la obra que le ha iniciado. Seguido es en la esperanza, el Señor no abandona la obra que le ha iniciado, con la fe se harán tu sueño realidad, solo con la fe se harán tu sueño realidad. Hermano sol, hermana luna, hermana tierra, hermana pobreza, amada pobreza, que nos haces libres de tantas cadenas de tantas cadenas, que atan y alejan de todos y de Dios. Solo, desde la fe se harán tu sueño realidad, solo con la fe se harán tu sueño realidad. Solo, desde la fe se harán tu sueño realidad. Solo, desde la fe se harán tu sueño realidad, solo con la fe se harán tu sueño realidad. Catequesis en familia. Ejercicios espirituales en familia. Diego Muñoz, estamos ya en este segundo programa de ofrecimiento diario por la humanidad, ya hemos visto ofrenda de cada día y el trabajo del día. Y ahora en esta segunda parte, dos temas. Cruz de cada día y la palabra ladrillo, como una comparación sencilla, pero pensando en esa construcción de un mundo nuevo. Bien, cruz de cada día. Vemos aquí en el escenario una persona que tiene un cartel que dice cruz de cada día y tiene detrás una pregunta y una respuesta. ¿Cuál es esa pregunta? A ver, ¿qué hacemos con la cruz de cada día? Bueno, ¿y qué responden ustedes? A ver, ¿qué responde este teatrillo? Los brazos de la cruz se convierten en alas cuando hay este amor. Señor, hoy todo por ti. Bueno, pues amigos, las respuestas son cortas. Sí, los niños o las personas necesitamos una brevedad sintética y luego explicada por el Espíritu Santo a cada uno, como él ve oportuno a cada persona. De verdad que tenemos una cruz y es las limitaciones propias que es el palo vertical y las limitaciones ajenas. Y amigos de Jesús, sí, pero a veces somos enemigos de la cruz. Dios mío, ¿qué hacemos con la cruz de cada día? Pues, hermanos, que lo oiga Radio María, la cruz es la tapadera de la resurrección. Como desde el bautismo, vivo yo, no yo, escrito en mí, resulta que lo que yo hago lo hace Cristo y lo que tú haces lo hace Cristo. Y lo que tú padeces también es la parte de cruz que nos corresponde para completar la pasión de Cristo. Señor, nada es inútil. La chatarra de la vida en la mano de Dios es oro de salvación. Bueno, más o menos otra comparación junto a esta que estamos explicando. Sí, la cruz de cada día, la tapadera de la resurrección. Luego somos Cristos con esa doble faceta. Resucitados porque Cristo hace el bien que hacemos y resucitados y crucificados porque siempre ocurre algo. Hasta en la misma transmisión, alguna cosa falta, hay que repetirla, se ha apagado la luz, tal, lo que sea. Ocurren cosas, sí. El otro día a una persona pues le ocurren cosas que llegó a la casa después de varios días y resulta que estaban las cosas podridas en el frigorífico. Pues nada, hizo bolsas y íbamos con el coche a echarlo por ahí fuera de la ciudad. En este contenedor no, en este tampoco, en aquel. Bueno, en aquel había un joven buscando basura. El que iba a echar basura en el basurero le llegó al alma, aquel muchacho buscando basura. Y le dice, mira, yo voy a tirar esto que se me ha descompuesto, pero aquí hay cosas todavía muy buenas, llévatela. Pero toma primero 50 euros. El hijo estaba al lado. Supongo yo que ese hijo se habrá enterado de un gesto grande de su padre. Ocurren cruces, pero las cruces son la tapadera de la resolución que cada uno lleva y que debe llevar para convertirlo todo en positivo, que nos obligue a hacer el bien. Bueno, pero don Fernando, ¿cómo ha estado el mariatón y cómo ha estado la campaña de mayo? En este programa ya, final de mayo, dinos algo, anímanos más a evangelizar al mundo entero a través de Radio María, que llegue a muchos países. Anda, toma tú la palabra. Jesús había cumplido su misión. Enviado por el Padre nos había mostrado quién es Dios, qué es el hombre y cuál es el sentido de nuestra vida, la unión del hombre con él, que nos lleva a la mayor felicidad posible en esta vida y a la salvación eterna. Un destino que Jesucristo hizo posible al reparar nuestros pecados con la ofrenda redentora de su persona. En esa obra, el Señor contó con la especialísima mediación materna de María, que sigue ejercitando como madre de la Iglesia. Pero asimismo pide nuestra colaboración. Id también vosotros a mi viña. Radio María no tiene otro fin que el de responder a esa llamada y colaborar con la Iglesia en su misión evangelizadora en el mundo, en el que ya está presente en más de 80 países. Para que puedas seguir esa expansión en España y muchas otras naciones, realizamos nuestra campaña de mayo. Esperamos contar un año más con tu oración, sacrificio, testimonio y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Con María, al servicio de la nueva evangelización. Gracias, don Fernando. Dios bendiga a Radio María, a todos los que trabajan, la dirección, al director, a todos, a los colaboradores y a los que han hecho un esfuerzo para subvencionar tantas aspiraciones nobles de evangelización a través de Radio María en todas las partes del mundo. Bueno, continuamos también esta segunda parte y la palabra, el letrero que pone en el teatrillo es ladrillo. Bueno, ¿y qué comparación tiene esto? ¿Qué relación con el ofrecimiento? Pues esta es la pregunta. ¿Qué parecido tiene un ladrillo con el ofrecimiento diario por la humanidad? Bueno, pues y ahora tan pequeña es la pregunta que a ver la respuesta. Dice, la vida en las manos de Jesús es una piedra en la construcción de un mundo nuevo. Bueno, pues me quedo yo parado porque yo veo una piedra y pregunto, ¿qué es más importante, la piedra o el muro? Pues mira, con una piedra y otra piedra hacemos un muro para hacer un pantano que no haya algo, tanta sequía y si podamos superar la sequía o se hace una casa para vivir las personas. Bueno, luego el ladrillo nos dice que nosotros somos piedras vivas, pero no piedras muertas porque si la piedra es una bolsa de arena, ¿dónde lo pones tú como piedra? No puedes, somos piedras vivas y estamos buscando piedras vivas para un mundo nuevo. ¿Y cuál es ese mundo nuevo? Señor, dinos cuál es ese mundo nuevo en el que nosotros estamos colaborando. A ver, mundo nuevo, pues un mundo de paz, una paz verdadera, sí, que nace de Dios y que la seguimos operarios de paz también nosotros. Un justicia a cada uno lo suyo, hermanos. Crecer a base del otro, no. Crecer a base de no apoyar la construcción de los demás. Decía uno, pues con los impuestos que uno ha pagado, un puente se podía ver fabricado. No, con robos, con injusticia, no se construye el mundo nuevo, sino con justicia. Y luego con amor. Amor. No solamente por la ganancia después de un trabajo, sino con amor porque el cuerpo y el alma, cuando van unidos, el trabajo ya no hiere tanto. Pero cuando yo, el cuerpo y el corazón, el cuerpo y el alma están como disjustados, yo le pido a Dios estar donde estoy, hacer lo que hago y no querer terminar antes que la cosa se acabe porque esa dualidad interior entre lo que hago y lo que quiero hacer me parte el alma y me destroza. Por tanto, quiero ser un ladrillo, quiero ser una ofrenda positiva, una piedra viva. Y estoy rezando aquí con Radio María para que todos seamos piedras vivas de este mundo, este mundo nuevo que se funda en la fe, en la esperanza y la caridad, que son, que son, diríamos, los tres tesoros gratuitos, totalmente gratuitos, que Dios da a cada uno porque son dones espirituales permanentes, tres columnas del corazón, de esperanza y de caridad. Bueno, pues que vivamos ese mundo nuevo con un corazón lleno de esperanza y de caridad y un mundo nuevo, pues con paz, justicia, fraternidad, hospitalidad, que se están dando casos muy bonitos. Los primeros inmigrantes de un país en guerra llegaron a un país vecino y enseguida la gente alojó a los que venían huyendo y duró poco la tragedia. Y ha habido esas migraciones continuas que hay, pues a lo mejor las migraciones son remedio de situaciones, de ausencia de personas que hay en otros sitios. Dios mío, dirige la humanidad, pero con un corazón verdadero en que cada uno sea piedra viva donde vaya. Donde vaya que sea piedra viva y no piedra muerta. Te lo pedimos, Señor, con toda alarma. Sí, y luego también no somos, diríamos, una selva salvaje, no, cada uno a su aire, no. No somos una familia, somos peregrinos, somos herederos, somos caminantes. Y si tenemos una perspectiva humana y profunda y con visión de eternidad y de horizonte universal, la vida es mucho mejor. Por eso creemos que esto, el apostolado de oración lo definía un sacerdote diciendo, poner alma donde no la hay o hay poca. Todo el mundo tiene alma, un alma inmortal, pero pone poca alma en su vida. Pues hay que poner en la vida mucha alma para ser esos constructores de la civilización, del amor, de un mundo nuevo, de un mundo fraterno, un mundo verdadero, primero en la propia casa, segundo en la vecindad, tercero en la parroquia, tercero luego en la diócesis, luego en la nación y luego en los cinco continentes, Asia, África, América, Europa y Ozanía. Bueno, hermanos, terminamos esta segunda parte y con breve oración y descanso pasamos a la tercera parte de este ofrecimiento diario por la humanidad en su segundo programa. El Salud del Mundo El Salud del Mundo El Salud del Mundo Vamos todos juntos, vamos a su encuentro, la estrella que brilló, aquel portálico, trajo a este mundo, a nuestro joven Dios. Vamos todos juntos, ábrele las puertas al Dios que vive, que te quiere amar, vamos a adorarle y así joven cristiano, siempre abrazarás. El Salud del Mundo Vamos todos, ábrele las puertas al Dios que vive, que te quiere amar, vamos a adorarle y así joven cristiano, siempre abrazarás. Vamos todos juntos, ábrele las puertas al Dios que vive, que te quiere amar, vamos a adorarle y así joven cristiano, siempre abrazarás. Catequesis en familia. Catequesis en familia. Bueno, pues vamos a verlo. Aparece así en el escenario una persona, tiene un letrero que dice enchufe y una pregunta. A ver, ¿qué pregunta es esa? ¿En qué se parece el enchufe de una máquina con el ofrecimiento diario por la humanidad? Bueno, enchufe. Bueno, pues a ver qué responde. Mi vida de cada día siempre está en marcha, si está unida a Cristo así, Señor y todo por ti. Bueno, pues hoy la musiquilla es Señor y todo por ti. Y si él está en marcha, es decir, bueno, os voy a contar un chistecillo que me parece que ha sido verdad. En una misión había un misionero muy santo, tenía un colegio y una máquina para sacar agua para el colegio. Y había otro misionero compañero suyo que era muy listo, técnico, sabía los aparatos, todo. Y entonces le dijo el sabio al santo, mira, para sacar agua le das a esta máquina por aquí, aquí, aquí y aquí. Y verás cómo hay agua. ¡Ay, pues muy bien! Se fue el otro en su bicicleta por caminos de polvo y cuando llegó allí recibe una llamada. Oye, que tu máquina es muy bonita, pero yo le daba todas las teclas y esto no echa agua. Bueno, voy para allá. Hay que ser comprensivo. Llegó y le dice, bueno, ya estoy aquí. A ver, delante de mí, dale tú a las teclas delante de mí. Y, ¡ay, pues muy bien! Esto, ahora la otra, muy bien. Bueno, entonces, ¿qué pasa que no hay agua? ¿Que no has enchufado la luz eléctrica? ¡Ay, por Dios! Un chistecillo. Por favor, sonríen, por favor. Sí, todo era muy bien, pero no estaba conectado. Todo es bonito. Y Dios sonríe con todo el mundo a todas horas. Pero si además de sonreír, porque Dios es bueno, con el que hace, con el que ríe, con el que trabaja, tal, si además se encuentra que hay una ofrenda de lo que hace con alegría, pues mejor en la vida. Pero está unida a Dios, en la enchufe, en la conexión con Dios. Hermanos, contigo todo, Señor, y sin ti nada. Tú lo has dicho, Jesús, tú eres todo, en todos y en todas las cosas. Por tanto, creo, no puedo apoyarme en mí, ni en nada humano, sino apoyarme solamente en Dios. Y luego, vivir con toda entrega, pero no con apoyo en lo que sé, soy, tengo y puedo, sino en mi apoyo es en Dios, con Dios y por Dios. Sí, y ya saben, aquí estamos insistiendo en esta fórmula pequeñita, que es fácil de aprender, pero que la puede uno decir de otra manera, Señor, por ti, ya está, contigo, por ti. Y luego, de otra manera, Jesús, tú oí todo por mí, Jesús, yo oí todo por ti. O una persona me decía, Jesús, tu voluntad. Bueno, pues una maravillosa, corta manera. Por ti, Dios mío. Y algunos con un suspiro, ya está, ya está todo dicho. A Dios no hay que decirle muchas palabras. Dios mío. Ay, dice San Ignacio que se puede orar con palabras repetidas algunas que otra vez. Padre, Padre, pues ya se sabe que el Padre es nuestro, Padre Santo. Bien, bien. Bueno, pues también nosotros tenemos en este catequesis teatral, catequética, pues tenemos otra palabra que es el Sarmiento. Y aparece así en escena una persona que tiene un cárter que dice Sarmiento. Bueno, y una pregunta, ¿qué parecido tiene el Sarmiento con el ofrecimiento diario por la humanidad? Una pregunta, Sarmiento y ofrecimiento diario por la humanidad. A ver qué respuesta. Nuestra vida es un Sarmiento de Cristo, que es nuestra cabeza. Ofrece lo que vives y vive lo que ofreces. Pues, bueno, esto es muy denso, pero vamos a paladearlo con la ayuda de Dios. Sí, somos Sarmientos. Jesús, dilo, dilo tú. Yo soy la vid, vosotros los Sarmientos. Pues, la vid no produce rama de hiera. No, 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 no. La vid produce Sarmiento. Y nosotros somos Sarmiento de grito. Luego, el hombre, la mujer, sobre todo cuando ya están bautizados, desde que nacemos, Dios ya está con nosotros porque somos imagen de Dios. Y todos ya nos podemos llamar hermanos. Y todos somos una fraternidad. Pero, como somos fraternidad del mismo Dios, Dios quiere que cada uno llegue a la plenitud. Que pueda llegar cada uno, según la situación, la civilización en que está. Pero todos deben aspirar para que lleguen a la plenitud de Cristo, con la Iglesia, que toma como suyo todo lo que es de Cristo en la humanidad entera. Señor, yo te pido, Señor, que nos des esa idea tan bonita de que con Cristo todo marcha. Sin Cristo no marchan las cosas. Sí. Y luego dice el concilio que tenemos que ser cristianos de cuerpo y corazón. No es solamente el cuerpo que hace una cosa, estoy haciendo la otra. Pero el corazón está pensando en lo otro. Está en lo distinto, en lo que va a hacer. Y no está en el presente, viviéndolo en esa unidad personal de servicio a Dios. Y de, como dicen los ángeles en el nacimiento, gloria a Dios. Y paz a los hombres de buena voluntad. Cielo y tierra, en la misma acción de cada ser humano. Y ofrece lo que vides, y vive lo que ofreces. Sí, sí, ofrecemos las obras, las palabras, los pensamientos. Y le pedimos al Señor, como San Ignacio de Loyola, en la oración preparatoria, que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de la Día de Majestad. Porque si no están dirigidas a la alabanza y a lo que Dios quiere, pues no son obras para Dios, sino obras del diablo que busca la muerte y el pecado. Ofrece lo que vives, y vive lo que ofreces, de corazón, sin miedos y con alegría, con alma. Sí. Bueno, pues, hermanos, estamos en una solidaridad universal de salvación. Si alguien sube, todo el mundo sube. Si alguien baja, todo el mundo baja. Pongo una comparación. Había cuatro personas en una barquita pequeña, en un puerto muy tranquilo, dan un paseo, muy bien, y les entró de pronto la enfermedad del plomo. Cada tic-tac del reloj, cada uno pensaba un kilo más. ¡Ay! Tic-tac, un kilo más. ¡Ay! Esto se hunde. El agua va a entrar enseguida en la barca. Rezamos. Señor Todopoderoso, tú eres compasivo. Tenemos una enfermedad del plomo. Danos la enfermedad de la pluma. Que a cada tic-tac del reloj, un kilo menos. Tic-tac, un kilo menos. ¡Ay! Tic-tac, un kilo menos. ¡Ay! Y cuando llegó a la situación inicial, dijeron, Señor, he aprendido solidaridad universal de salvación. Si alguien sube en fe, pero ante caridad, todo el mundo sube. Si alguien baja, todo el mundo baja. Y por tanto, Radio María, que somos millones y millones y millones, que cada uno sea con la enfermedad de la pluma que a todo el mundo hacia arriba. Sí, decía un sacerdote en una misioncita allí por Cáceres, Navarón. Si una persona con una misión ha subido un grado, un mayor de gracia, doy por empleada la misión entera. Sí. Y un sacerdote aquí de Sevilla me dice, por una cosa buena que un sacerdote puede hacer a otro, doy por bien empleado mi sacerdocio. Gracias, don Francisco. Bueno, hermanos. Así que, pero en este teatillo tenemos un final. Venga. Hoy la respuesta de todos es la que llamó Dios. ¿Se lo saben? Señor, hoy todo por ti. Venga. Para que el río de la vida no se pierda, todos. Señor, hoy todo por ti. Muy bien. Otra bendición. Para que mi trabajo sea servicio a la humanidad, Señor, hoy todo por ti. Para que mi oración sea salvación del mundo, Señor, hoy todo por ti. Pues, amigos míos, estamos de corazón ofreciéndonos continuamente al Señor, porque la vida no es una basura, es una hermosura que se ofrece. La vida es una colaboración a la asociación universal. Y no podíamos tener mejor empresa que la empresa de la religión. Que todo el mundo se salve y todos nos salvemos en la vida eterna por siempre. Bendícenos, Señor, a Radio María y a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y así concluye Catequesis en familia con el Padre Diego Muñoz. Amén. 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 Amén.